A ver, pará. Primero quiero saber si se escucha bien en toda la nave. ¿Se escucha bien? Contestaron 16. Lo voy a volver a preguntar por las dudas. ¿Se escucha bien? Sí. Como bien dijo Nato, mi nombre es Agustín Zadita y no soy mago. Y no hago magia imposible. La magia imposible es la que conocen ustedes como la aparición de una botella. Si yo hago parecer una botella ahora, ustedes saben muy bien que estaba en alguna cavidad corporal o bajo la camisa. Porque es imposible que física y químicamente se reproduzca materia. Si yo les digo que esa persona que está ahí está pensando el 325, eso no es imposible. Es improbable. ¿Cuáles son las chances de que eso pase? Muchas. ¿Cómo? No tengo idea, pero se los voy a mostrar. ¿Alguna vez, quiero que levante la mano, quién alguna vez tuvo suerte al pedo? 5, 6, 7, 8, 9. ¿Saben lo que es la suerte al pedo? Suerte al pedo. Les comento una anécdota bien corta. Año 2003, yo estaba estudiando. Soy arquitecto, soy arquitecto, al pedo, pero soy arquitecto. Estaba estudiando y en la casa de esa novia que tenía yo estaba de fondo Susana Jiménez. Un domingo a la noche. Una pantalla, Susana Jiménez de fondo. Un buzón, muchos sobres, muchos Susanos, sobres volando en el aire. Agarran un sobre, un Susano y llama a Norma de Tucumán. Norma de Tucumán dice hola Susana y tenía que decir dos números entre el 1 y el 36. Si adivinaba en esos números, en ese panel de números, dónde estaba la cara de Susana, Norma de Tucumán se ganaba un millón de pesos año 2003. 342.590 dólares hoy. Doy mi vida y la de mi familia por ese dinero. Ah, la mía. Norma de Tucumán dice el 8 y el 14. Se gana una tostadora y un termotanque. Cuando voy pasando con una copa de vino y veo esa situación, le digo a mi novia ex hoy. Está en el 12 y en el 36. Susana le pregunta al Susano dónde estaba y el Susano dice, Susana estaba en el 12 y en el 36. Al pedo, pero le pegué. Y después me empezaron a pasar cosas con los números. Por ejemplo, juntadas con amigos. Estas huevadas las hacemos los hombres y no tanto las mujeres. Juntadas con amigos. Un bol de vidrio lleno de corchos, de decoración. Y viste, y los hombres estamos medio al pedo ahí en un asado. Che, ¿y cuántos hay? Eh, qué sé yo. 114. Los contaban 114. Eh, Nano, ¿cómo hiciste? Eh, ¿cómo es Nano? Viste, yo... ¿Cómo hiciste? Nada. Lo tiré y tuve suerte. Dale, ¿cómo hiciste? Lo tiré y tuve suerte. Esto que van a ver ahora no sirve de nada, pero está buenísimo. ¿Cómo es tu nombre? No, esa voz. ¿Cintia? Ay, qué fiaca. ¿Cómo es? No, no, el tudo, tudo. Ahí, esa. Segunda fila, sí. Agustina, ¿te gustaría ayudarme? ¿Querés que diga fuerte el aplauso para Agus? Fuerte el aplauso para Agus. ¿Cómo le va? Tranquila que no va a pasar nada. ¿Cómo andás? Bien. Agus, me vas a hacer un favor. Vas a pensar un número que esté entre el 40 y el 100. Eso quiere decir, mayor de 40, menor de 100. Puede ser el 41, 42, hasta el 99. O sea, no podrías pensar el 37, porque es menor de 40. Y no podrías pensar el 108, porque es mayor de 100. Pero es libertad pura. Mayor de 40, menor de 100. Tenés como 60 números para elegir. Pero es importante. La primera vez que hice teatro fue el año pasado. De hecho, vi caras que fueron algunos a verme y son testigos de esto. La primera vez que hice este juego frente a tanta gente en un teatro, la chica que me ayudó pensó el 39. Por eso lo repito 78 veces entre el 40 y el 100. Es una instrucción muy sencilla, pero por ahí el pánico escénico lo tenés. Y es mayor de 40 y menor de 100. Mirá, hacerme un favor. Porque ya sé qué puede pasar. Lo vas a escribir acá. Estás pensando en el número y lo escribís y volvés a doblar el papelito. Y que nadie lo vea, que no lo tome la cámara, que nadie lo vea. Ese está pensando un número ahora, libremente, entre el 40 y el 100. Es libre. De verdad que no la conozco. De hecho, ya perdiste el lugar. ¿Está? Dóblalo. ¿Se puede ver algo acá? Nada. ¿Se trasluce algo? Nada. Haceme un favor. Haceme una firmita y una marquita algo. ¿Para qué? Porque siempre hay escépticos y pueden pensar de que yo ese papel después lo cambio. No lo voy a cambiar. Lo tiene ella y está firmado. ¿Está? Listo. Guardátelo al papel y devolvíme la lapicera que en Argentina, ahí está. Abus, yo te tengo que conocer ahora. Guárdalo, guárdalo. Yo te tengo que conocer. Yo no sé qué número estás pensando, pero te tengo que conocer. Vení, pasa. Te voy a pedir que tomes asiento ahí. Y tengo acá, Abus, un dado. Quiero que lo revises bien. Lo podés mostrar a la cámara también. Fijate que tiene los seis números. ¿Está? Bien, lo vas a agitar. Lo vas a tirar en la mesa. Va a salir un número, Abus. No quiero que nadie vea ese número. Lo espías y lo dejas tapado en la mesa. Esto es suerte. ¿Puedo girar? ¿Está tapado en la mesa? ¿Sí? ¿Nadie lo vio? Mírame. Sí. Mírame, mírame. No, no, no. A mí mírame. Decí esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De corrido. Mirándome a los ojos. Otra vez. Otra vez. Abus, en el seis está haciendo una pausa un poco más larga que el resto. Si es el seis, levantá la mano y mostráselo a todos y que la gente aplaude. Bien, pero pará. Hagámoslo de nuevo. Agitá el lado y tirálo ahí y lo mismo que recién. Tapalo. Estoy entrando en calor. Esto es. Va a salir un número, lo vas a tapar, lo vas a desviar y lo dejas tapado. ¿Listo? Está tapado en la mesa. Tapalo, míralo y dejalo tapado en la mesa. ¿Listo? No, yo no le puedo decir a ella, ahora decime los números del uno al seis. ¿Por qué? Porque va a usar otro tono. Uno. Abus, ¿lo querés cambiar o así está bien? ¿Está bien? ¿De qué signo sos? Acuario. Mi hijo creo que es Acuario. 29 de enero. ¿Qué es eso? No. Vos sabés que su mamá tiene seis años. Tiene cada vez que le hago magia, con los dados, con las cartas, con lo que sea, siempre va por los números pares. Siempre. Vos no lo quisiste cambiar, así que estadísticamente me la juego que es un número par. El tema de Abus es que el dado tiene tres números pares. Tiene el dos, tiene el cuatro y tiene el seis. Tiene el dos, tiene el cuatro y tiene el seis. En el dos me mira la boca cuando hablo. Si es el dos, mostráselo a todos y la gente va a aplaudir. Bien. Pero pará. Lo vamos a hacer de otra manera ahora. En vez de tirar el dado y que salga al azar, ¿qué dicen los escépticos? El dado tiene un peso, entonces siempre cae. No, no, no. Elegilo. Ahora lo elegís. Lo elegís y lo tapás. Ella va a elegir un número. A pesar de que lo está eligiendo libremente, en este papelito dice el número que ella va a elegir. Me la juego. ¿Listo, Abus? ¿No lo querés cambiar? ¿No? Abus, cuando yo te diga, lo vas a decir en voz alta. Ahora, Abus, bien fuerte. Bien. Pero pará. Porque hay un número que ella tiene en la cabeza que, por Dios te pido, esté entre el 40 y el 100. Bien. Yo te voy a hacer unas preguntas ahora. Si esto sale, aplaudan. Así después hacemos el otro juego. Porque si no, si no sale, no voy a poder hacer el otro juego. La última vez que hice esto, Abus, me demoré algo de 30 segundos. Espero ahora también demorarme lo mismo. Mirá, Abus. Este es el cronómetro. Ahí se ve en la cámara. Cuando yo te diga, le vas a dar iniciar. Y solo cuando yo te diga, le vas a dar detener. Es muy importante que ambas cosas las hagas cuando yo te diga. Abus, consulta. Yo la tengo que conocer. Chocolate o dulce de leche. Chocolate o dulce de leche. Segura. A la noche, con un vinito, o a la mañana, bien temprano. Vos fíjate que la gente está completando una información que nosotros no hemos dicho, pero es, ah, a la noche, con un vinito. Abus, ¿qué preferís? No tener codos. O que la nariz te crezca cada vez que decís la verdad. O sea, la inversa de Pinocho. Hola, Abus, ¿cómo andás? Bien. Pum. No tener codos. ¿Se complicaría lo del vinito a la noche? Me dijiste que eras de acuario. No, este no. Vamos a ir con este. Ay, tengo una librería acá. Abus, cuando yo te diga, ¿eh? A la noche, con un vinito. Pero sin codos. Preparados. ¿Listos? Ya, dale. ¿Cuántos debo? No, no. ¿Cuánto voy? ¿Cuánto voy? ¿Cuánto voy? ¿Listo? ¿Menos de 30? Sí, señor. ¡Sarán! ¿Qué demonios será esto? Está diciendo. Abus, por primera vez. Quiero que digas en voz alta el número ese que está, por favor, te pido entre el 40 y el 100. ¿Cuál es? El número. El número que estabas pensando. ¿Cuál? ¿Cuál? 82. ¿No querés cambiar? ¿Vieron que algo tengo? Mirá. 12 y 7 es 19 y 1, 20, más 62, te da 82. 11 y 8, 19, más 2, 21, más 61, 82. 5 y 10, 15, más 3, 18, más 64, 82. 4 y 6, 10, más 9, 19, más 63, 82. Pero pará. Mirá la boca. Pero mirá en vertical. Mirá en vertical. 62 más 11, más 5, más 4, también te da 82. 1 más 8, 9, más 10, 19, más 63, 82. 12 y 3, 15, 6, 21, 61, 82. 7 y 2, 9, 9, 18, 64, 82. Pero pará. Mirá las cuatro puntas. 9 más 4, 13, más 7, 20, más 62, 82. Estos cuatro de acá también. 61 más 2, más 7, más 12, te da 82. 1 más 8, 9, más 11, 20, 22, 82. Esto también da 82, esto también da. Pero mirá las diagonales. 62 más 8, más 3, más 9, da 82. 7 más 61, más 10, más 4, también te da 82. ¿Está bien o no? Pero pará, pará, pará. Pará porque yo dije que tenía suerte. Esto no es suerte. ¿Cuánto demoré? 29 con 53. ¿Cuánto suma eso? ¿Cuánto suma? Y entonces aplaudan. Fuerte el aplauso para August. Gracias. Sí, obvio, a la cámara. Qué bueno. Bueno. Gracias. Tengo entendido que todos, no todos, pero gran parte tienen 3 papelitos con deseos escritos acerca de su emprendimiento. ¿Eso es correcto? Contestaron otra vez los mismos 14. ¿Es correcto o no? ¿Quién lo tiene? Levanten la mano. ¿Quién tiene esos 3 papeles? ¿Nadie más? Pónganse de pie todos los que tienen los 3 papeles. Faltan papeles, ¿eh? ¿Nadie más? Adá, adá. Ahí está. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno. Les cuento así bien rápido. Hay un sobre ahí. Ahora enseguida lo vamos a abrir. Quédense de pie. Quédense de pie. La magia a mí me ha hecho, gracias a Dios, viajar por un montón de lugares. Uberteche, Lusuriaga, Las Compuertas. En uno de mis viajes por San José me encuentro a un aficionado a la magia y me dice que había viajado a España y había conocido a Woody Aragón. Woody Aragón es un mago muy conocido por un ritual que le enseñó una bruja o un brujo que dicen que si salía bien, se hacía con cartas, ¿no? Que si salía bien, todas tus ideas a lo largo de un año se iban a proyectar y cumplir. Si salía mal, todas tus ideas durante 10 años no se iban a cumplir. Quiero que todos los que tienen el papelito los levanten y los van a mezclar boca abajo. ¿Ya todos escribieron algo ahí o no? ¿Sí? Mézclenlos. No hay mucho para hacer porque son tres, pero ¿listo? Y ahora los van a poner así. Las palabras para adelante, el dorso hace ustedes. ¿Está? Y los agarran acá en la mitad. Juntalos. Juntalos. Eso. Ahí está. ¿Está? Y ahora las parten a la mitad. Me olvidé de decir algo. Una vez que empiezan no se puede parar. Si parás, 10 años. Y otra cosa, tienen que hacer exactamente lo que yo les digo. Si no hacen lo que yo les digo, 10 años. Quiero que los pongan así. Boca abajo. Siempre boca abajo. Eso. El que quiera, agarra este paquetito y lo pone arriba de este. El que no quiere, agarra este y lo pone arriba de este. ¿Está? ¿Lo tienen ahí? Bien, pará. El que quiera, el papelito que quedó arriba, que nadie sabe qué parte de la palabra tiene, lo pone abajo de todo. El que no quiere, no. Esto es libre. El papelito que les quedó acá arriba, el que quiere lo pone abajo de todo de nuevo. El que no quiere, no. Este que quedó arriba, no lo miran, se lo guardan. Bien. Estos dos papelitos que quedaron arriba ahora, los van a poner abajo de todo. Este otro papelito que quedó arriba, también abajo de todo. Pará que no me acuerdo. Este papelito que quedó arriba, lo van a poner en el medio. ¿Cuál es el medio? No importa. Entre la de arriba y la de abajo. ¿Está? Este papelito que tiene arriba, lo van a intercambiar con la persona que tengan al lado. Si no tenés a nadie, no se lo da a nadie. ¿Listo? Y ese que recibieron, lo dejan arriba. ¿Está? Bueno, ahora ese que recibieron, lo ponen en el medio. Entre la de arriba y la de abajo. ¿Está? El papelito que está acá arriba, el que quiere lo pone en el medio. El que no quiere, no. Los dos pedacitos que están arriba, ¿sí? Los van a poner abajo de todo. ¿Está? El que quedó arriba, lo levantan. Y dicen, mi proyecto se va a cumplir. Y lo ponen abajo de todo. El otro que quedó arriba, lo levantan y dicen, no se va a cumplir nada. Y lo tiran. El otro que quedó arriba, dicen, se va a cumplir. Y lo ponen abajo de todo. El otro que quedó arriba, dicen, no se va a cumplir. Y lo deja caer. El otro que quedó arriba, dicen, se va a cumplir. Y lo ponen abajo de todo. Y el otro que quedó arriba, dicen, no se va a cumplir. Y lo deja caer. Y el otro que quedó arriba, dicen, se va a cumplir y lo ponen abajo de todo y el otro no se va a cumplir y lo deja caer y les queda uno. Si salió todo bien debería coincidir exactamente con el papelito que se guardaron en el bolsillo y si eso pasa van a aplaudir porque si no me va a matar la gente a mí. Pará, con esto me voy. Quiero que todos ahora que no tengo tiempo necesito terminar con el sobre ya. Muchos se están preguntando cómo hacer para ir a verme al teatro. ¿Y cuándo? Es el 31 de octubre pero después les cuento bien. Ah, las entradas en el Instagram. Mago punto. Pero no importa eso ahora. ¿Os importa? Pará, bueno pero pará saquen todo del celular. Todos. Y abran la calculadora. Todos. Todos abran la calculadora. Todos. Les voy a contar dos cosas bien rápido porque con esto necesito irme ya. Darwin Ortiz un gran filósofo de la magia dijo que una persona adulta a lo largo de su vida ve en promedio dos shows de magia a lo largo de toda su vida. Para adultos. Los que tenemos niños vemos magia para niños muy seguido por los cumpleaños. ¿Por qué el tipo dice esto? Si vas a actuar no la cagues. Porque estadísticamente una persona puede tener 70, 80 años pero por estadística valga la redundancia puede ser la primera vez que esté viendo un show de magia. Entonces si vas a actuar no la cagues. Otro gran teórico mágico Juan Tamariz dice que la magia es un arte y que como todo arte es relativo. Yo puedo escuchar una canción me gusta vos escuchás la misma y no te gusta. No está ni bien ni mal. Yo puedo ver una pintura que no me gusta y vos ves la misma y si te gusta no está ni bien ni mal. En magia no suele pasar eso. En magia según Juan pasa el efecto cometa. ¿Qué es el efecto cometa? Si ustedes en un año o en menos se juntan y hablan de lo que yo hice acá probablemente distorsionen todo. Magnifiquen todo. No, viste que a la chica le adivinó el DNI la dirección. Si eso sale mi laburo está bien hecho. ¿Por qué? Porque no pueden rebobinar. Cuando tratan de ver a dónde estuvo la trampa ya perdieron porque empezaron diciendo que le adiviné el documento a ella. Voy a hacer una última experiencia. Si esto sale aplauden un montón. Si no sale aplauden un montón. Por respeto. ¿Todos tienen la calculadora abierta? Otra vez los mismos 14. ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Valen, quiero que me digas un número de cuatro dígitos el que quieras. De cuatro dígitos. Un número de cuatro dígitos. ¿1520? Quiero que todos pongan 1520. ¿Está? ¿Te espero? ¿Dónde está el padre de ese chico? ¡Eh, campeón! ¿Qué pasó? ¿Bien? ¿Pusieron todos 1520? Pongan sumar. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Celi, decime un número de cuatro dígitos. ¿Cuatro? Sumamos todos. 5.820. Vamos a volver a poner sumar. Tenemos 7.340. ¿Está bien? Bien. Amigo, un número de cuatro dígitos. Cualquiera. De nuevo, sumamos 8.920. Vamos a volver a poner sumar. Tenemos 16.260. L, decime un número de cuatro dígitos. Y sumamos 2.024. Si le damos igual a todos nos dio 18.284. ¿Está bien? Si todavía quedan escépticos acá, pueden llegar a pensar de que yo con ella, con ella, con él y con ella, arreglé para que me dijeran estos números. Lo cual sería enfermo pensar así, pero hay gente que lo hace. Para sacar esa cosita que la gente piensa, quiero que todos pongan sumar. Y mirá, me la juego con vos. Soy chiquitito, ¿viste? ¿No parece? Quiero que pongas cuatro dígitos acá sin mirar. Sin mirar. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Pará. Y vos ponés tres más. Uno, dos, tres. Y vos ponés uno más. Chao. Sumen este número. ¿Ya pusieron sumar? Diez, cero, ocho, dos, ocho, tres. Mirá, ahí se ve en la cámara. Diez, cero, ocho, dos, ocho, tres. ¿Sumaron ese número? ¿Sí? Si le damos igual a todos nos dio diez millones ciento un mil ciento treinta y siete. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esperá que lo voy a anotar acá en la librería. Diez millones ciento un mil ciento treinta y siete. Amigos, este sobre estuvo siempre a la vista. Si acá llega a decir diez millones ciento un mil ciento treinta y siete, yo me voy tranquilo. Mirá, no coincide un carajo, pero pará. Pará, 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 pará. Pará. En honor a Darwin, Darwin decía, no la cagues. ¿Qué pasa si la cago acá? Si la cago, ustedes se acuerdan de esto. Pero Juan dice que las cosas se pueden ver de otra perspectiva. Tampoco coincide un carajo, pero se puede leer algo o no. ¿Qué dice ahí? Es ahora. Y esa hora quiere decir, no importa si la cagaste, disfruta el presente. Pará, pará, pará. Sería una grasada terminar así, pará. Yo no sé si la primera o la segunda vez que ven un show de magia para adultos. Es ahora. Yo me refiero que hoy es diez. Del diez. Y si miran sus relojes, estoy terminando exactamente a las once treinta y siete. Y ahora sí, los saludo. Gracias por jugar conmigo. Gracias Endeavor y nos vemos el 31 de octubre. Gracias. Qué bueno, gracias. De verdad, gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.